Para ir ahora con mucho gusto a nuestros cartones de hoy de la mano del queridísimo David Manrique, Monero Manrique, ya lo sabe usted, siempre con la edición muy creativa, muy fuerte y el doblaje del queridísimo Biomayim, Biomayim Udombrowski, quien por cierto está de manteles largos, pues fue su onomástico. Vamos a los cartones y hoy te le platico el cumpleaños de Biomayim. Los cartones, sin censura. Mister Fake. Manrique. Hasta los huracanes son culpa de los migrantes. Soy un presidente de verdad. Cínico, rapé. Lo volvería a hacer. Endogamia por derecho, irisensupunto.com No es nepotismo, trabajamos tanto que literalmente aquí vivimos. Me negarás tres veces, Monero Galindo. No veo, no escucho, no hablo. Yo no sé nada. Voces Biomayim Udombrowski, síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo, Radio Cartón, Monero Manrique, Monero Rapé, Monero Irisensupunto.com, Monero Galindo. Y las redes sociales de Biomayim Udombrowski.com. Bueno, pues muchas gracias a nuestros queridísimos Moneros. Ahí está, por supuesto, Monero Manrique. Él publica sus cartones en Luces del Siglo para que nunca se lo pierda usted cuando quiera. Don David, pues ahí le va a poner sus redes sociales, ¿no? Primero las redes sociales, si se puede, desde el buen Monero Manrique. Ándele, ándele esas meras. Y por supuesto, bueno, pues ahí está donde publica sus cartones allí en Luces del Siglo. A compañeros a los que les mandamos saludos. También hoy tuvimos la participación, contamos con la participación de Rafael Pineda Rapé, el Monero Rapé que publica sus cartones allí en Milenio. Qué buen cartón también ahí en el Chamuco. Y por supuesto, por supuesto, hoy contamos con la participación de Iris Balán Roberto. Ahí está, su red social, Irisensupunto.com. Pero ¿sabe qué? Le digo que estamos de manteles largos porque ya nos dio tiempo, desafortunadamente. Ah, y Miguel Galindo, claro está. Hoy también nos apoyó el buen Monero Galindo. Cuando él publica sus cartones allí en el Universal y en el Taller de Gráfica Impopular. Muchos saludos a Monero Galindo. Le decía que estamos muy felices porque a finales de la semana pasada cumplió años nuestro amigo Obio Mayim Budombrowski, que vaya que nos apoya aquí en Sin Censura. Y pues queremos dedicarle estas mañanitas. ¿Se acuerda usted de este señor que fue presidente de México y que bueno, pues para muchos sí robó, dicen ellos, ¿no? Mucha gente dijo que sí robó, que robó el corazón de muchos mexicanos y mexicanas. Así dicen, de verdad, en las redes sociales hay varios videos. Miren usted. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las mujeres bonitas se las cantamos así. Despierta Beatriz, despierta, mira que ya amaneció, los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A la bio, a la vao, a la bim, pom, pa, Beatriz, Beatriz, ra, 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 ra. Biomayén, ra, ra, ra. Y por cierto, Biomayén se llama Santiago, ¿no? Un saludo, Santiago. Bueno, pues ahí están sus redes sociales también, se las va a poner don David para que usted lo pueda seguir, lo pueda buscar en su canal. Es un buen cuate, ¿eh? El Biomayén Budombrowski. Bueno, pues ahí están, ahí están los cartones de hoy. Le pido al equipo que nos grabe.